Hola, ¿cómo están? Soy el Señor Agarrobo y estamos acá en Minecraft, pero en Final Symphony. La nueva aventura que vamos a empezar acá, un servidor de rol vanilla en la 1.20. Me han invitado, estoy muy agradecido que me hayan invitado. Y vamos a ver qué tal. Esto, estoy recién entré. Este es el Spawn, es un mundo un poco más chico que lo normal, no es un mundo de Minecraft infinito. Y vamos a ver qué tal. Recién me crucé con una persona. Podemos hablar, como ven abajo, a la izquierda está, estoy muteado ahora mismo, pero podemos hablar. Eso es muy interesante, así que... Y por lo demás, es totalmente vanilla. No hay ningún mod más que el voice chat. Así que, perfecto. Más simple, que funcione todo bastante bien. No tengo, por lo que estoy viendo, estoy bastante bien de lag. No, el internet está funcionando bien, así que genial. Vamos a empezar esta nueva aventura. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, apareció otra vez en el Spawn, la coja de su madre. Bueno, como les digo, hay gente hablando. Vamos a empezar, ¿cómo se empieza Minecraft? Esto es siempre una cosa interesante, empezar Minecraft vanilla de vuelta. Vamos a ver, ¿qué onda? Déjenme ver que esté todo grabando bien esto. Sí. Ya de paso también les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle like al video, eso me ayuda muchísimo. Bueno, otra cosa, la serie de Algarrovoland, la serie con mod, no es que la vaya a cancelar. Capaz que va a ser un poco menos frecuente, porque quiero centrarme un poco en esto, a ver qué tal. Pero cada tanto iré sacando capítulos nuevos. Y bueno, vamos a enfocarnos en esto, a ver qué tal, porque es una experiencia interesante compartir. En este caso es el hecho de poder hablar con las otras personas más fluido. Cambia, no es como estábamos en Poshitopia, que podíamos compartir con gente bastante, pero el hecho de no poder hablar, solamente escribir, hace que todo sea un poquito más complicado. Entonces, bueno, acá es como que eso es más fluido. Y mejora toda la comunicación. Y bueno, hay que ver qué tal compartir con la gente. No quiero sacar piedras del spawn, la verdad. Así que me voy a ir alejando. Después las reglas son... Son reglas básicas, obviamente de sentido común. No hay que ser un estúpido, es eso. Hay que ser buena gente. Y... Después, en cuanto al... Al servidor, reglas de... He leído que se puede... Se puede robar. Así que... No lo voy a hacer, tampoco me voy a poner en plan de robarle a la gente. Pero hay que tenerlo en cuenta, por si... Si alguien también nos puede robar a nosotros. Voy a ver dónde voy a construir... Qué voy a construir mi base, no tengo idea. Ya revisaré. El mundo no es tan grande, así que eso hay que hacerlo más tranquilo. Hay que... O sea... Hay que buscar bien en una ubicación, pero tampoco es que me puedo ir a 10 millones de bloques para que nadie... No tendría sentido tampoco, porque la idea es compartir un poco, porque hay logro, hay historias, así que... Está bueno compartir. Voy a hacer... Más palitos, aunque me estoy quedando sin madera para hacerme un hacha. No sé si voy a sobrevivir por acá, pero vamos a ir acá, que está iluminado. Yo creo que acá está todo bastante picado, pero vamos a explorar un poco, a ver si encuentro... Un poco de minerales. Voy a poner la mesa de crafteo acá. Voy a hacer... Un hornito. Ok. Voy a ver si encuentro... Carbón. Y a ver si encuentro hierro, capaz. Tengo suerte. Escucho enemigos, pero no pasa nada. Eh... Todavía no sé muy bien el plan de que va el... El lore del servidor. Sé que hay. Estoy en el Discord leyendo algunas cosas. Pero... No sé exactamente la historia que están manejando ahora, porque el servidor empezó hace un... Hace dos semanas, tal vez. Y fueron agregando gente de a poco. Ahora es cuando... Ahora ahí... Somos, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, somos nueve. Y no sé. No sé la diferencia entre miembro y eso no sé cómo se maneja. Los videos, tal vez, de estos sean un poquito más largos. Tal vez... Todavía no los tengo decididos, pero es probable, porque está bueno... Tener una... Tener una... Una experiencia un poquito más interesante. ¿No? Como no, yo no puedo... Eh... Uh, ahí hay hierro, mira. Estoy buscando acá y tengo acá. Como no puedo streamear realmente... En realidad sí puedo, pero... Eh... No estaría... No funcionaría como me gustaría... O por mi internet. Porque de repente no veo nada. Esperen, esperen un segundo que... Voy a poner... Más... Brillo. Eh... Me va a ayudar a mí, a ustedes, creo. Porque si yo no veo, ustedes menos. Y encima... No sé dónde está el agua. Un segundo. Eh... Voy a agarrar... Voy a agarrar... Voy a agarrar la antorcha esta que está acá. Ah, pasa que se rompió. Se rompió una antorcha. Ah, gracias. Estoy pidiendo bloques por todos lados y no puedo cerrar el agua. Ahí está. Ahora sí. Bien. Tenemos ahora hierro. Perfecto. Genial. Eh... No he visto carbón. No he visto carbón. No he visto carbón. Sí, eso iba ya. Ah... Ah, ya hay grabón. Genial. Bien. Esperamos acá un ratito. Esto lo voy a dejar, no me interesa ahora. Tenemos palos, voy a tener que conseguir más madera, esto, esto, ok, ahora me voy a hacer un pico de hierro. Debería, bueno, no, con la cámara no funciona, no sé si hacen, si hacen de día rápido en el server o no. Perfecto. Esto no me lo voy a guardar, no voy a hacer una hecha ahora. Ok. Llevo las antoruchas. Igual, no, no tengo madera, así que eso también tengo que conseguir, bueno, tal vez este árbol, lo voy a hacer. Madera. Vamos a hacer, no tantas. Vamos a guardar el carbón. Y ahora, no sé dónde me voy. Muy bien. Vamos a explorar. Hay que tener en cuenta que morir es probablemente perder las cosas. Hay que sacarse la costumbre de jugar con mod, que es el cuerpo que da con todas las cosas. Acá, lo típico de Minecraft. Oveja. Necesito hacer una cama, así que. Y también, de paso, también la comida viene bien. Un poco de lag. Cama. Cama. Perfecto. Eh... Voy a cocinar eso No sé si ¿Qué haces vos acá? Esa montaña Podría ir a chusmear porque Probable que tenga Minerales interesantes Tenemos comida, genial Sacamos Nos vemos Y nos vamos para la montaña A ver si en esa montaña veo hierro Fácil Las montañas siempre son una buena Fuente de hierro fácil Si es que no lo han sacado No, porque es probable que lo hayan sacado Veo construcciones, así que Bueno, construcciones, bloques Así que hay una posibilidad de que Hayan sacado bastante Ese es un enderman que está ahí No lo mires Porque estás complicado, amigo Una llama A ver Si vemos hierro o alguno o lo que sea Carbón Hay bastante Y puede ser que Mira Esto es Suerte Y voy a hacer acá un pequeño espacio Voy a poner acá para ya cocinar Voy a marcar esto Con la madera esa Voy a buscar el carbón Ah, interesante bioma Demasiado cerca del spawn Pero Es lindo para construir algo No lo voy a hacer Porque No quiero estar cerca del spawn Acá Acá sí sacaron algunas cosas Pero igual Sigue habiendo minerales Cerca del spawn Eso es Interesante Ese saberlo Que no se han llevado Todo lo que hay cerca del spawn ¿Qué bloque es este? Calcita La calcita de Segunda Estoy Meio Que flipando Porque no No me acuerdo Que la calcita era De microvanila Salvo que sea un agregado No me acuerdo Capaz que Capaz que siempre hubo En las montañas Pero La verdad Esto se quedó Sin Ah no Termino Tal vez pase la noche Por aquí Tengo que ver Empezar a hacer Un poco de armadura ¿Puedo hacerme una pechera? Sí La voy a hacer Acá Obviamente no tenemos Un mod Para Guardar nuestra vestimenta Así que Es así nomás Vamos a tapar acá Para que no entre nadie Y ya que estamos Podemos cavar un poquito Para ver si encontramos Algo No voy a comer Todavía Porque Las chuletas Mis cestos El cordero Me Me da demasiada comida Entonces Voy a esperar un poco Voy a esperar un poco La antorcha. Ok, hierro. Perfecto, perfecto. Vamos durmiendo durante la noche. Se ve que hay algunos que algunos pueden dormir y se... No sé si hay un límite de personas que puedan dormir o cualquiera que duerma, que sea miembro tal vez. Cocinamos más. No sé exactamente cómo funciona eso de ser miembro, no tengo idea. ¡Vamos! ¡Vamos! Algo así para ver si... A veces está un poco lagueado, pero no pasa nada. Toñeve. Carbón. Ok. De ese lo dejo, no pasa nada. Tenemos... 8 de hierro, ok. Vamos a hacer unos pantalones. Y no sé, ya es buscar y seguir teniendo suerte para completar la armadura. O irme ya a buscar algún lugar más lejano para empezar a hacer mi base. Tampoco quiero romper ahora mismo el pico. La verdad que no. Porque no tengo más hierro para reemplazarlo. Así que mejor nos vamos. Ahora hemos... Bueno, adoquines tengo demasiados. Después los voy a tirar. Eh... Todavía no voy a comer. Me voy a llevar la... Lanzantorchas. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Está. Estamos bien. Estamos bastante bien. Me voy. No sé para dónde, pero me voy. Ok. Ya hay gente... Poniéndose diamantes. Ok. Te ganan... Semillas. Estas flores no las quiero. No. No. Ya hay... No, ya hay un... no me voy a acercar a ver si no lo han hecho ahora como estoy es un poco peligroso pero yo supongo que ya no han hecho eso este campo es precioso si no estaría tan cerca del spawn esas montañas miren ese cerezo ahí con la montaña ahí y este campo acá espectacular no llevo todas las semillas que puedo porque es más fácil después mandar todo de una en vez de andar esperando que quere descansar en las semillas ok, es bueno saberlo caballos acá ya tenemos la la casa de alguien déjame revisar igual si en estos tengo miedo que el caballo me tire si veo hierro y la montaña aquí la podría haber revisado más porque es bastante más grande de lo que parecía carabón pero no veo hierro pero no veo hierro tengo que tener cuidado eso de ahí es no, eso es cobre que no me interesa ahora mismo voy a volver creo que a la montaña aquella después vamos a ver la construcción esa parece gigante pero quiero volver a la montaña porque es más grande de este lado no lo vi y puede que haya que haya más hierro por acá no lo sé porque es una zona cercana al spawn y es probable que hayan sacado mucho pero alguna cosa miren lo que es tan es perfecto la verdad que es una muy buena ubicación del spawn es una lástima que generalmente nadie construye a ver, no es lo recomendable construirse tan 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 cerca primero que al lado del spawn no es bueno construir por una cuestión de que los jugadores tienen que spawnear ahí los nuevos y los que no tienen cama preferir nunca controlizar con un spawn es como complicar las cosas al servidor pero no quiero hundirme en la nieve acá pero siempre está bien está bueno tener un spawn voy a comer ahora sí voy a comer un spawn bonito que si no construyes exactamente súper cerca por lo menos que puedas que digas qué bonito es acá y bueno tenemos todos acá una mini vecindad pero este es muy bonito sobre todo esta zona de la montaña genial montaña con hielo nieve un cerezo ahí allá hay cabras creo voy a subir quiero ver si veo hierro de otra perspectiva allá hay hierro hay que tener cuidado con las cabras ojo voy a controlar esta cabra porque no quiero que me haga una embestida terrible y me haga gusta ninguna en realidad así que control de cabras ven lo que pasa empiezan a saltar o te empiezan a hacer uno solo ese uno me sirve más para voy a quedarme por acá para renovar el el pico no me va a quedar opción porque va a ser importante tener seguir teniendo pico de hierro ojalá encuentre más hierro por acá y se rompió ahora hacemos otro no pasa nada ok ok guardamos esto guardamos esto esto venga para acá esto venga para acá esto para acá eh quiero ver lo que hay acá una cueva pero que una cueva que no 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 me dice nada esto es nieve de la que te hundís creo no ah no 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 es de la que te hundís ok eh acá hay más carbón la verdad que tanto no necesito ahora mismo pero un poquito aparte me da experiencia si no muero si no la experiencia la verdad no importa nada no 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 me jodas cabra no un topetazo de cabra no sé si me va no sé cuánto daño hace generalmente pasa cuando te quedas mucho tiempo quieto pero no me fío nada el problema del topeceto es que ahora creo que no es el daño en sí que hagan sino que te pueden te pueden tirar desde un abismo gigante y ahí sí fuiste voy a esperar acá hasta que ok acá hay hierro no lo había visto qué bueno qué bueno qué bueno ok voy a bloquear a la cabra tenemos 6 de hierro vamos a quemarlo cocinarlo y que seguimos completando la armadura voy a probar algún día de esto si se puede hacer stream de forma un poquito más pasa que se me va a ver horrible el minecraft anda el stream ese es el problema y si el internet anda bien son muchas cosas que hay que si estuviera un poquito mejor de internet sobre todo en velocidad de velocidad de subida podría podría intentar algo mejor pero ahora está difícil hago esto por casualidad encuentro algo de hierro no 6 el casco las el casco perfecto ya estamos bastante ah el escudo el escudo el escudo lo puedo hacer lo puedo hacer lo puedo hacer tengo uno algo que es fundamental es el escudo así que venga venga muy bien menos mal que me acordé y me había sobrado uno no sé si es de día o no no carbón más carbón no quiero estar tanto sacando carbón para no romper el pico ciccone eso aquí tengo una cosas que las Tapo acá y esperamos que se haga de día. Hago así para ver si encuentro, pero no creo que sea tan fácil las montañas. Tampoco es que, no sé si éstas tienen tanto, hay algunas que sí tienen. Es hablar y que suba el pan, o que baje, porque es algo bueno. Ok, bastante, bastante, esta agua es genial. Vamos a cocinarlo inmediatamente, 6. No voy a hacerme las botas, creo que voy a guardar para tener otro pico. Las botas son 4. Sí, y no. Acá ya estuve, ok. Sí, creo que sería... Estaría bien tener la moda completa, pero es que el tenero es seguir teniendo pico de hierro. Preferible guardar algo que encuentre por acá hierro, mágicamente. Ya estoy con bastante suerte, así que no quiero que se termine. Tenemos... Demasiada piedra que después voy a tener que tirar. ¿Cómo estamos? ¿Se está haciendo de día? Aún no. Oh, gracias. What the fuck is this name? Eeeeh... Cuidado con el hielo, no... Voy a ir con esto... Ok.. Eeeeh.. No sé si la nieve esta es... La nieve esta que te enterras es un poco... Un montón de hierro. Nunca nadie se emociona tanto por el hierro. Pero es que en este tipo de servidores es fundamental. Después de buscar más diamante. No pasa nada. Al principio, por lo menos. Estar bien equipado es fundamental. Ahora sí, ahora tengo suficiente para terminar la armadura. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, 40 minutos. Vamos a... Capaz que hago un video de una hora. No sé, capaz que sí. No sé, no me acuerdo para dónde estaba yendo. Yo supongo que estoy bien. Quería ver esa base gigante que había por ahí. Pero... No, ya me perdí. Hay que dejar de acostumbrarse a tener el mapa. Hace mucho que vengo jugando con... Con el mapa de Minecraft. El mod de mapa. En este, en este servidor, por lo pronto. No... Solamente el único mod permitido. Es el de... Es el del voice chat. Y... Lo que quieras para optimizar el juego. Después, nada más. El del... El del mapa es muy útil. El del minimapa. Pero... No sé si capaz que es un poco... OP. No sé. Depende, depende... Yo no creo. Realmente sirve para muchas cosas. Porque te da facilidades para... Para explorar y ver dónde estás. Y ver los... Ver los bloques. Porque te dice de qué es cada bloque. Está bueno. Pero no sé si es la idea de... Del server. No. Un carrito, no. Piernas. Botitas. Perfecto. Todo completo. Tenemos todo. Vamos a guardar... Por aquí esto. El hierro. La mesa. Esto. El horno. Tenemos todo ahí. Bien. Vámonos. Eh... No. Necesito bloques. Estos bloques. Para... Ir bajando. De forma... Lo más... Sana posible. Lo cual acá... Ya se volvió un problema. No. 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 bloqueos ya falta poco y hay que tener cuidado igual, vamos por otro lado segundo ok esta cueva puede ser buena a ver, ahí veo cosas, pero veo zombies también veo hierro ahí y veo esqueletos y veo creepers es que vi hierro ahí, no sé si vale tanto la pena, pero es que el creeper es el que más miedo me da ahora mismo no, ¿qué haces? te están peleando entre ellos, genial hoy no puse como 20 mil antrochas acá, sin necesidad tengo que ver tengo que ver lo que más necesito prestar atención es si hay algún creeper dando vuelta que puede ser el el que haga demasiado daño, como ese ya hu 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 vengan, 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 vengan acá, vengan acá, lugar seguro ven como se usa el escudo así miren no me hace daño el escudo casi no se rompe no todo el mundo lo sabe, ¿sabes? el escudo es fundamental contra los creepers y contra los esqueletos, claramente no, pero contra los creepers no me moleste, quiero sacar hierro, amigo o encima no es el único ole ole no te veo ok, a ver si me dejan en paz ahora vamos Kimberly ok... eh, ¿dónde hay más arriba había? es también el escudo si tendremos Ah, y hay otra cosa, hay un concurso creo, bueno no sé si es un concurso, sí, para decorar tu casa o base de Halloween, falta poco para Halloween, yo entré ahora, hay gente que entró a hacer un poco más que yo, yo todavía no tengo ni casa, así que veo si puedo completar eso, si no, no pasa nada, tampoco es, a ver, no hay mod para ponerle cosas así muy copadas, pero hay calabazas y hay cosas que se pueden hacer, así que si puedo, voy a sacar ya esto para tener la infinita después en un futuro, voy a espiar un poco más por acá, si veo, si veo hierro, si había hierro ahí es porque no mucha gente entró, tengo demasiado, no, no voy a sacar más carbono ahora mismo, la verdad que tengo demasiado, hierro, bueno no lo cociné, pero tengo bastante, así que creo que por el momento está bien, por el momento está bien, por el momento es hora de seguir la ruta, pero el tema es que que se va a hacer de noche, voy a comer, no tengo tanta comida, tengo que tener cuidado con eso, vamos a seguir la luna, pico está en las últimas, pero tengo hierro, ya empiezan a venir los zombies, ok, la dificultad del mundo está en normal, eso es lo que leí en el discord del server, todavía no, no sé exactamente, y este zombie, es un aldeano, no molesten, no molesten, y los esqueletos están con calabazas por Halloween, allá hay una, esto es una, una llama de, de trader, de comerciante, que puede defenderme, con escopitajos, así que, si viene algún bicho, ok, este lugar, no hay nada, pero es un buen lugar para quedarse, pasar la noche, voy a hacer una prueba, no creo que funcione, la verdad, no beyond, y mi cuenta, no creo que funciona, nobear, no sweating, la verdad, Está bueno saberlo. Creo que me voy a hacer un hacha de hierro. Necesito más palos. La voy a guardar. Las dos hacen 9 daño, así que en eso mismo. Pero ya la tengo. Todo el mundo puede dormir. Eso está bastante bueno. Ahí veo una construcción. Desafío Turismo Infernal, no sé qué es. Le dieron algunas cositas ya preparadas. Seguro. Acá hay una aldea y una base, aparentemente. Y una base cerca de una aldea. Siempre es algo bueno. Yo no sé si lo haría igual, la verdad. Zanahorias. No voy a sacar todas. Papas. Ok. Pero tenemos zanahorias y papas. Perfecto. ¿Cuánto vamos a tiempo? Bueno, ya estamos cerca de la hora del video, así que vamos a aflojar un poco. Realmente acá no va a haber nada, porque lo deben haber realmente destruido todo. Pero vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá y continuamos exactamente en el mismo lugar. Acá nos vamos a quedar en la casita. Y nos vemos la próxima con más Final Symphony. Acá. En el señoragarrobo. En el canal de señoragarrobo. Así que muchísimas gracias por quedarte acá. Nos vemos la próxima. Adiós.